Lamentablemente tenemos que hablar de un policial tremendo porque termina con una muerte, la muerte de la persona asaltada en un típico robo del norte del Gran Buenos Aires, en general de todo el Gran Buenos Aires, esas calles tranquilas, con yalet, casas bajas, donde en general los delincuentes se mueven al voleo. Ahí en Vicente López, en Lisandro de la Torre, esa es la calle, los vecinos están obviamente conmovidos, es algo que se escucharon los disparos en la madrugada conmovió a todos, fíjate cómo salían bien entradas ya la madrugada para ver qué pasaba y demás, y además conocían a este hombre, ha sido de una editorial muy conocida, que se dedica a publicar libros para chicos, y el lugar obviamente muy consternado, yo conozco bien la zona, viví hasta los 30 años en Vicente López, y es una zona muy linda, son muy lindos yalet, muy lindas casas, pero ahora se ha complicado con la inseguridad. Sí, yo también viví un tiempo muy cerquita de ahí, y era algo típico de todos los vecinos, el momento de entrada a la casa, cuando uno llegaba, ese momento crítico, estar mirando para todos lados, dar alguna vuelta si uno tenía algún vehículo cerca, porque es el momento en que los delincuentes aprovechan para ingresar al hogar con uno. Bueno, vos fíjate que se puso de moda hace un tiempo, a raíz de esto que dice Gabriela, y que ya se vivía hace, no sé, 15 años cuando yo vivía allí, que es poner garitas, y había garitas, había garitas en una esquina y en la otra, pero claro, ya esto no alcanza para frenar a la delincuencia de hoy, que no se frena con nada y que además es muy violenta. El hombre que está en la garita no tiene armas, apenas puede avisar a unas fuerzas de seguridad, y allí se van perdiendo minutos, se van perdiendo tiempo. Todo esto transcurrió en segundos, donde entraron, se metieron en el garage, se cerró la puerta del garage, los delincuentes reaccionaron con violencia, le dispararon prácticamente sin, hubo un forcejeo mínimo, es decir, todo ocurrió en menos de dos minutos, con lo cual ya esas garitas no sirven como método de disuasión, no les importa nada a los delincuentes, al menos la delincuencia que tenemos hoy. Exactamente, pero para actualizar la información y saber cómo amaneció hoy ese barrio, que debe estar consternado por lo que ocurrió anoche, vamos a tomar contacto con nuestro móvil, allí está Paula D'Ambrosio. Buen día, Gabriela, y lo que más sorprende en esta zona de Vicente López es que ninguna de las medidas de seguridad que tenía esta vivienda funcionó para evitar que fuera asaltada esta familia y que muriera este hombre de 67 años, Roberto Schwartz, presidente de una importante editorial infantil. Y cuando hablamos de medidas de seguridad, mencionamos varias. El cerco electrificado, las cámaras de seguridad, los blindex con los que contaba la vivienda y la alarma, nada de esto funcionó. Cuando el hombre ingresa alrededor de las 9 y 30 de la noche con su Volkswagen Passat, entra al garage y los dos delincuentes se meten cuando él estaba ya cerrando de manera automática este portón de madera. Cuando ingresan, forcejean con él. Imagínense ustedes que el hombre se encuentra con estos dos delincuentes ya dentro de su vivienda. Forcejea para que no lleguen entonces a la casa, que queden del lado del garage. Dentro de la casa se encontraba su esposa y la empleada. Cuando forcejea, le disparan. La bala ingresa por el brazo izquierdo y se aloja en el pecho. Esto causa la muerte minutos después en el hospital de Vicente López. Los dos delincuentes desesperados quedan dentro del garage, rompen un blindex, saltan y quedan detrás de la reja. Y lo que hacen es cortar entonces el alambrado eléctrico y allí saltan hacia la vereda. Avanzamos un poco y vamos a ver cómo, cuando logran escapar de esta manera, disparan para amedrentar a la gente que estaba dentro de la vivienda y algunos de esos impactos de bala quedaron reflejados directamente en la chapa que cubre la reja y también en las marcas sobre la vereda. De esta manera, no solo, Gabriela, amedrentan a las personas que estaban aquí, sino también a las personas de seguridad privada que pagan todos los vecinos, porque hay dos garitas, una en cada esquina. Ya habían avisado a la policía, quienes llegan rápidamente y en ese momento, entonces, llaman a la ambulancia para que el hombre sea trasladado. Por supuesto que todo el barrio está revolucionado, conmocionado. Conocían a este hombre desde hacía años, pero dicen que no es la primera vez que esto ocurre, que hubo varios robos en esta misma cuadra e inclusive a 150 metros de aquí. Aparentemente, este tipo de robos fue al voleo. ¿Por qué los investigadores policiales creen eso? Bueno, porque no hubo una táctica para ingresar y para salir de la vivienda. No robaron absolutamente nada, no llegaron a tiempo. Vieron la oportunidad, venían en un vehículo blanco, se detuvieron y en el momento que se cerraba el portón, directamente ingresaron. Y la torpeza para salir, para disparar, también les da a entender a los investigadores policiales que no estuvo este robo planeado. Lamentablemente, este hombre falleció. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahí estaban los disparos frente al chapón que cubría la entrada. Realmente impresionante este hecho de violencia que termina con la vida de este empresario de una editorial muy conocida. Es una editorial que publica libros para chicos. Nos acompañó durante la niñez. Sí, sí, sí. Por eso le suma, además, un dato extra a lo ya conmocionante que tienen estos episodios que vienen sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Fíjate que esta semana venimos del chiquito de 13 años que mató a un delincuente. Y son apenas esos casos que trascienden, que se conocen porque tienen algún dato impactante. En este caso, porque es el gerente de una empresa conocida, el chiquito porque tenía 13 años. Pero el tema de las entraderas es todos los días. Y en muchos lugares, no solo en el norte del Gran Buenos Aires. Esto ocurre todo el tiempo. Es un robo muy, pero muy común. Que ya ni siquiera es noticia, sino tiene algo que lo lleva a la primera plana de los medios. Así que atención con esto. Es un problema grande. Cuando hablamos de inseguridad. Y además, obviamente, cada vez esas entraderas son más violentas. Lo de Moreno de la Fein fue una entradera, la del chico de 13 años. La entradera es el típico robo que se registra en el Gran Buenos Aires. Es el momento más vulnerable, ¿no? Cuando uno ingresa al hogar o cuando está saliendo por ahí pensando en otra cosa, también aprovechan ese momento para sorprenderlo y obligarlo a uno a volver a ingresar a su domicilio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!